El uniforme de gala, la postura gallarda, la mirada altanera, una herida de guerra o directamente la gloria de morir en combate. Los militares argentinos vieron en el retrato la posibilidad de fijar sus rostros en los libros de historia o tal vez de ternizar algún sello distintivo. Ya victorioso de la monumental batalla de caseros, inmortalizó la hazaña vistiendo el uniforme con que había desterrado a Rosas. A partir de entonces, sus retratos se multiplicaron al compás de un encumbrado ascenso hacia la presidencia, desde donde prolongó su intento por correr Buenos Aires del centro de la escena. Justo José de Urquiza Sin embargo, hacia el final de su mandato puso de cabeza a sus fieles con indescifrables gestos en perjuicio de la causa federal. Replegó a su ejército cuando arrasaba las tropas porteñas. Soltó su mano a todo alzamiento federal. Se brindó a Mitre en la guerra del Paraguay y selló con fraternal abrazo un encuentro con Sarmiento. Casi sin advertirlo, había desencadenado la crónica de una muerte anunciada. ¡Fuera el traidor Urquiza! Oyó gritar a los adictos del caudillo López Jordán que asaltaba en su casa y corrió de inmediato para resguardar a su esposa e hijas. ¡No se mata así a un hombre en su casa, canallas! Alcanzó a gritar empuñando un rifle. Pero ya era tarde. Fuego contra fuego. Lo derrumbó un tiro en la boca y ya en el suelo los remataron a puñaladas. Con las heridas aún calientes, la justicia mandó a hacerlo un retrato post-morte en confines forenses. Así, su gusto por verse retratado lo acompañó hasta la muerte. ¡Gracias!